Es una piscina. Hola, buenas tardes. Bienvenidos otro día más a nuestro canal. Hoy nos vamos de viaje y nos vamos a la zona de Cudillero. Es una zona de Asturias, un pueblín que va a estar bastante guapo y si el tiempo nos acompaña os va a gustar bastante. Y nos vamos a la costa, como no. Entonces, nada, esperamos que os guste muchísimo el vídeo y nada, empezamos la aventura. Y nos vamos a la próxima. Bueno, pues ahora nos estamos dirigiendo a la playa de Silencio. Vamos a grabar un poquito la playa de Silencio para que la conozcáis. Es un paraíso natural, como casi todos los lugares de Asturias. Bueno, empezamos la caminata hacia abajo, a ver qué nos encontramos abajo. Ahora vemos. Sí, va a ser un poco complicado, porque por lo que estoy viendo la gente va saltando y eso, como que el camino está complicado, la verdad. Así que vamos a ver cómo se tercia la cosa. Chicos, esto es una piscina, o sea, te tiras aquí y vamos, o sea, si estuviera el agua caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Silvia. 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 Pues ya llegamos aquí abajo. Ya... Y ya por fin salió el sol. Sí, se está reflejando en el agua y está precioso. Aquí hay que venirse y traerse toda la comida, todo el equipo de camping o de playa de un día entero y estar aquí todo, disfrutar y aprovechar. Y también decir que lo bueno es que acaban de arreglar todo el camino, desbrazaron todo, entonces se llega muy fácil. Sí, se llega fácil. Está todo muy limpio y muy accesible y, bueno, bastante solitario. Entonces, esto es un paraíso. Ahora os vamos a enseñar un poco la orilla. Hay unas cuevas preciosas. Esto para hacer snorkel está súper precioso. Cuando está la marea arriba hay que aprovechar y hacer un poco de snorkel y ver todos los peces, toda la fauna marina que hay. Y nada, un besito y os vamos a mostrar un poco más. Nadie puede imaginarse la maravillosidad de playa que es esto. Entonces, bueno, espero que con los planos que estamos haciendo podáis verlo, pero hay que venir, chicos. Asturias. Bueno, pues es que bueno, acabo de descubrir que con el móvil puedo ver lo que estoy grabando con la GoPro y entonces no puedo evitar... No puedo evitar mirar a ver qué tal salimos. Sobre todo así veo si me corto el moño o no me corto el moño. No veo, sí, sí, me corto. Pues nada, aquí estamos sentados un poco disfrutando del paisaje, de las olas. Son las 8 de la tarde, todavía es de día, porque claro, como son los días más largos del año y nada, se metió Silvia un poco los pies en el agua y... Está congelada, congelada, sí. Solo que hay un kamikaze que se acaba de meter al agua, que lo estamos viendo ahora. Sí, se está bañando. Es increíble porque está muy fría el agua, sí, la verdad. Los vídeos que habéis visto hemos llegado con el coche y todo eso, nos hemos parado y Edu ha dormido un poco la siesta. Y después hemos seguido el trayecto hasta llegar aquí. Hay monzón en México. Bueno, el monzón no sé si es solo vosotros diréis. Para tropicales. Que ahora lo que vamos a hacer es una parrilla aquí y luego montaremos la tienda de campaña y dorminemos hoy aquí a la intemperie. Eso es mentira. Pero podría ser, lo que pasa es que tú no eres nada aventurero. Lo estamos planeando. Bueno, podría ser, podría ser. Si llegamos a los... Venga, va. Venga, va, porque estamos todo el año aquí. 100 likes. No, no, no. Bueno, ¿qué dices, Jarto? Si llegamos a los 300 likes, cosa que podría ser imposible porque tengo 69 suscriptores. Acampamos aquí una noche. Acampamos aquí una noche, hacemos nuestra hoguera, intentamos grabarlo porque yo no sé esto cómo se grabará aquí en la noche. Pero dormimos aquí, en esta playa. Seguro. 100%. Tenemos que llegar a 300. Trato hecho. 300 likes. 300 likes. Pues empezar a darle al like porque si no, chungo. De todas formas puede que lo hagamos igual, ¿eh? No solo hay este tipo de formaciones rocosas en Indonesia, en Tailandia y en sitios exóticos, sino que en Asturias, paraíso natural, también gozamos de estas vistas maravillosas con estas formaciones estupendas rocosas. Así que, aquí podéis estar todos. Así que podéis venir a Asturias y ver esta maravillosa playa, una de las que os vamos a enseñar este verano. Como os vamos a enseñar muchísimas más, pero una de ellas es esta. Repito, aquí pueden ver ustedes unas formaciones rocosas estupendas. ¡Gracias! Ya que nos recomendéis para estar en ellos, grabarlos y sacarlas fotos. Porque después del verano empezaremos a hacer un tour por España para conoceros a todos vosotros. Mira, es que sabes una cosa que Edu tiene complejo de Mike y Mary. Y Mike y Mary está allí, ¿sabes? Y nosotros estamos... no estamos. Entonces, bueno, él tiene un pequeño complejo. Haremos un tour. Se cree Mike, se cree que puede hacer quedadas y que alguien va a ir a verle, pero no eres Mike. Bueno, tenemos muy pocos suscriptores, pero queremos aprovechar para saludarle, porque sabemos que ve cada uno de nuestros vídeos y le encantan, igual que a nosotros nos le encantan los suyos, a... Universo de Dar. ¡Hola! Que en breve se haremos un vídeo en el que va a salir él haciendo una colaboración. No podemos decir absolutamente nada, pero va a colaborar con nosotros porque... bueno, porque sí. Porque sí, y os va a gustar mucho el vídeo, además. Sí, yo creo que sí. Así que todos los que os gusten los autos y los 4x4 y todas esas cosas, y estéis puestos en los nuevos vehículos que hay en el mercado, seguramente disfrutaréis muchísimo más del vídeo. Y el resto también. Así que nada, ese va a ser un vídeo bastante bonito. Sí. Y además súper feliz porque estamos muy contentos y además con una colaboración de un youtuber también. Así que es completito, ¿no? Bueno, pues eso, un poco cómo va a ser nuestro canal, porque ahora mismo están haciendo realmente. No hay... hay muchísimo contenido, lo que no hay es muchísimo tiempo caro el contenido. Entonces poquito a poco iremos subiendo cosas. También ahora nos vamos a ir a Bacchio, que Bacchio nos encanta, nos gusta mucho el País Vasco y también habrá vídeos del País Vasco. En la zona surfera, entonces igual hacemos algo de surf allí. Sí, aprovecharemos porque llevamos tantísimo tiempo ya que ya no sabemos ni lo que es remar. Y también habrá algún vídeo de México, no sé si subí alguno ya o no, pero se subirán más de nuestra luna de miel, que eso ya es de atrás y no hablamos mucho porque no teníamos muy claro cómo enfocar el canal. Ahora ya sí, ahora queremos hablar con vosotros y contaros todo. Y hay algún vídeo más por ahí que falta de Santander, de mi cumpleaños. Mi cumpleaños lo celebramos haciendo una ruta entera por Cantabria. Entonces el primero fue el que visteis y seguiremos subiendo más vídeos de Cantabria también. Entonces vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo. Y a posteriori, en septiembre, espero que podamos subir algún videoclip también mío y empezar a cantar en condiciones ya un poco más. Y eso porque, bueno, ahora los músicos están todos de bolos y eso. Y es muy difícil pararse, grabar, etcétera, etcétera, en estudio y eso. Entonces, bueno, para septiembre queda pendiente y también lo veréis. Y no sé qué más contaros, pero es que se está tan a gusto aquí y se está tan a gusto con vosotros que, bueno, podría estar hablando todo el día. Son las nueve y cuarto de la noche y todavía seguimos aquí. Ya nos vamos. A ver, la verdad es que... Que bajar se baja muy bien, pero subir... Te haga la cosa complicada. Casa un poco. Aquí no estamos subiendo la carrera. Exacto. Así que nada, bueno. Pero que cuesta un poco subir, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues nada, ya va finalizando el vídeo. No, va finalizando no. El vídeo, el día y... Finalizó. El día ya finalizó. El día no finalizó. Bueno, son las nueve y veinte y nada, ya todavía es de día porque son los días más largos del año, que es lo bueno. Sí. Y nada, hoy... Hoy ha sido un día duro. Una tarde, una tarde. Un día general duro porque hemos trabajado, hemos hecho de todo y ahora nos hemos venido, nos hemos pegado a la gran caminata para ver la playa del silencio. Y ahora ya estamos camino a cenar. Vamos a ir a cenar, a descansar y a dar un paseo luego ya por la noche hasta la playa y esas cosas, pero bueno, ya nos lo enseñaremos. Y nada, aquí ya despedimos el vídeo entonces. Seguiros que vamos a seguir haciendo más vídeos. Que le deis al like. Si os ha gustado darle al like. Y si no también. Si no os ha gustado podéis confundiros y también darle al like. Sí, suscribiros, si os guste o no os guste, no pasa nada. Si os suscribíos al canal porque va a ser un canal bastante entretenido, ya lo veréis, prometido. Prometido. Y nada, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis contar... Consulte con su farmacéutico. Lo ponéis en el cartel de comentarios y nada más. Así que nada, un beso, estamos agotados y adiós. Hasta el próximo vídeo. Os dejamos con la playa. Oh, 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 oh.